Y tiene que ver con esta artista, esta tremenda cantante que ya la estamos escuchando, Mon Laferte, ella es Montserrat Bustamante, conocidas por todos, quien decidió dar, digamos, un salto al exterior, hacerse famosa en México, y ya la alcaldesa de Viña del Mar, la compilenta, el rival de 2017, Mont Laferte, en el escenario de Viña del Mar, además respondiendo al llamado a sus fanáticos, que le pedían y le insistían a la alcaldesa. Y como jurado también, no solamente sobre el escenario, lo contábamos acá hace un par de días, y ella también va como jurado el festival, por lo tanto vamos a tener los medios, ojalá, muchas más instancias para conversar con ella, son muchos más días. Y lo bueno sería votar por ella, ahora sí, votar por ella en los Grammy Latinos, que son el 17 de noviembre, usted tiene que votar para que ella sea mejor artista nacional. Vamos a revisar la siguiente nota, veamos. Siento que ella representa a una parte de las mujeres que tenemos las cosas súper reprimidas, y con ella yo pude liberar muchas cosas cuando estaba separada, me ayudó a superar muchas cosas. Al escuchar sus temas, me di cuenta de que en verdad yo podía tener la fuerza de superar todo. ¿Cómo no emocionarme con las canciones de Mon Laferte? Si sus letras sinceras, llenas de pasión y sentimiento, nos llegan directamente al corazón. Y esto mismo que estoy sintiendo ahora, mientras escucho tu falta de querer, lo sentirán miles de personas en el próximo Festival de Viña, porque ya está confirmada. A mí me gusta, yo creo que sobre todo me gusta por el crecimiento que ha tenido ella, por la actitud que tuvo, por también atreverse, salir del país, hacer carrera, eso habla súper bien de ella y de lo constante también. Por supuesto que voy a estar feliz de presentarla, de que esté jurado, va a estar las seis noches con nosotros, así que qué mejor. Bonserrat Gustamante, la misma chiquilla que conocimos porque cantaba baladas en rojo. Fama contra fama, hoy triunfa con su música a nivel mundial. Pero no fue nada fácil, ya que al no sentirse totalmente realizada con su música en nuestro país, a fines del 2007 tomó su maleta llena de sueños y partió rumbo a México a probar suerte. Empezó de chica, de muy abajo, la criticaron primero por su estilo de ranchera, pero ella logró buscar un estilo propio que es el rock, y eso creo que identificó mucho más a la chica chilena. Ella lo soñaba porque ella siempre ha sido muy creativa, una mujer muy aguerrida en el sentido de tener muy claro el objetivo del artista que quiere llegar a ser, y lo está consiguiendo. La vi en México cuando estaba buscando departamentos, aquí y allá, y después la ha ido de manera sensacional. Pero pese a todo, el 2011 grabó su primer disco llamado Desechable, con un look totalmente distinto al que conocíamos, y un exquisito estilo propio. Mon Laferte comenzaba a florecer. Sucedió de una manera natural y mágica, porque cuando escribo una canción, no estoy buscando cómo puede ser esta canción para llegarle a la gente. En realidad, escribo canciones porque es mi forma de expresión, y me encanta hacerlo, y es mi terapia. Pero ahora que lo pienso, después de que lance el álbum, claro. O sea, si me dan de elegir, ¿qué prefieres? ¿Hacer canciones súper bonitas y que suenen bien y perfectas? ¿O hacer música que conecte y que le diga algo a la gente, que logre emocionarlo? Prefiero eso, mil veces. Pero este ascenso se vio dificultado por una lamentable noticia. El 2009, a Mon Laferte le diagnostican cáncer tiroideo, por lo que se alejó de las pistas para poder tratarse. Pero, como una gran mujer aguerrida, logró salir airosa de esta lucha, y el 2012 estuvo en nuestro programa contándonos esta experiencia. Yo estaba súper embalada haciendo mi música, de repente me llega esto, ya no vas a poder cantar más. Me tocó un doctor muy bueno, que aparte lo molesté tanto para que me cuidaran las cuerdas vocales, que finalmente pude cantar. Pero después, o sea, yo quedé chuequísima después de mi operación. Yo no podía levantar el brazo, no podía mover la cabeza. Estuve un año, porque fue una cosa muy grande. Y lo bueno de eso es que también me sirvió mucho para darme cuenta que el disco que había hecho no era lo que realmente quería. Y te juro que después de pasar tantas cosas, las terapias y todo, que no la pasa tan mal, dije, ¿sabes qué? A la mierda todo. Ah, perdón. Bueno, a la mierda todo. Y que tengo que hacer lo que me hace feliz. Y así cual, ave Fénix, Mon Laferte, renació de las cenizas y de ahí nadie la paró más. Y en el 2013 dio vida a su segundo disco, Tornasol. Pero es el 2016 cuando vienen las grandes recompensas, pues luego de su disco, Mon Laferte Vol. 1, lanzado el año anterior, gana disco de oro y de platino en México. Se presenta en vivo los MTV Meow, donde además ganó el galardón de Mejor Video del Año y Artista Boost del Año. Además, fue nominada a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Nueva Artista y Mejor Álbum de Música Alternativa. Seca, ¿verdad? Y qué emoción que ahora en nuestro país podamos premiarla como se merece en el escenario de la Quinta Vergara. Es un privilegio observar cómo una artista chilena joven ha hecho una carrera importantísima en un mercado tremendo, grande, como es el mexicano, donde ella se ha abierto un espacio, donde ha sido convocada, nominada, a distintos escenarios. ¡Qué emocionante, ¿verdad? De rojo a México y ahora a Viña. Y esta noche en el escenario de la Quinta Vergara presentamos a la gran cantante nacional Mola Ferte. ¡Ah, cómo me salió! Junta miedo, Carola, que te salió competencia al camino. Llame, ahógame, apártame, desármame, cómeme, fúmame, Amor inquieto, amor drogado, amor completo.